Música Presentamos el editorial hoy titulado Buscando Sonido La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley nacional de vacunas El mismo es de la autoría de cinco senadores Farideh Raful, Bautista Rojas Gómez, Ginette Burnigal, Lía Díaz y Belania Salvador A raíz de la modificación que se le introdujo en la Cámara de Diputados De que la misma debe ser obligatoria Los senadores Bautista Rojas Gómez y Farideh Raful Dos de los cinco senadores proponentes del proyecto Explicaron que la iniciativa legislativa en ninguna parte establece la obligatoriedad de vacunarse Pero la pregunta surge a propósito de las otras medidas implementadas por la pandemia Como el distanciamiento, mascarilla y toque de queda También son inconstitucionales Una ley para decirle al Estado lo que tiene que hacer cuando lo está haciendo Aparenta que es para otra cosa Los diputados y senadores debieran dejarse de andar buscando sonido En las redes sociales para hacer tendencia Por lo menos eso es lo que aparenta Hasta el próximo comentario